¿Qué es el incendio forestal? En la dirección a la ruta 68 y a la variante Agua Santa, que es precisamente la vía que une la ruta 68 con la ciudad de Viña del Mar. Hasta ese punto avanzó el fuego con una tremenda pluma de humo que se veía desde prácticamente toda la ciudad de Valparaíso y también desde la ciudad de Viña del Mar. Se reportaba que incluso desde la calera se veía la pluma de este incendio forestal que ha consumido cerca de 250 a 300 hectáreas ya de bosques y pastizales, principalmente de eucaliptus y pino. Muy combustible. Hay que decir que durante toda esta jornada también han estado trabajando cerca de 12 brigadas forestales, además que de casi la totalidad de las compañías de los cuerpos de bomberos de Viña del Mar y Valparaíso. El director de la ONEMI nos comentaba durante la tarde que ellos esperaban que el fuego fuera contenido en el sector que corresponde a Placilla y que no cruzara la ruta Las Palmas que lamentablemente a eso de las 19.30 horas fue cerrada básicamente como precaución para evitar que el humo que está presente en ese lugar pudiera producir o gatillar algún accidente de tránsito. El fuego cruzó esta vía avanzado hacia el otro lado de la variante Agua Santa y también de la ruta Las Palmas. Por eso las autoridades mantienen la alerta roja. Se supone que durante la noche el fuego amaina un poco, baja la temperatura y eso permite que el fuego avance mucho más lento. Si la situación se mantiene tal como estuvo hoy, se podrían complicar las cosas para las tomas que hay en la parte alta de Viña del Mar y Valparaíso. Vamos a escuchar lo que hicieron las autoridades durante esta jornada respecto de que el fuego aún no está controlado y que van a pasar seguramente por lo menos una jornada más para ser extinguidos. Y con cambio de viento efectivamente tuvo una prolongación hacia Valparaíso y hacia Viña del Mar en el borde de la ruta 68 y de la variante hacia Viña del Mar y con peligro de extensión. Así que por eso estamos con el alcalde de Valparaíso, con el gobernador, están los bomberos de Valparaíso y Viña, está CONAF y hasta ahora no puede funcionar medio aéreo. Así que están las brigadas de CONAF y los cuerpos de bomberos conteniendo el incendio. Como les decía, alerta roja acá en la provincia de Valparaíso, los equipos de emergencia siguen trabajando ahí en la variante Aguasanta y también en ruta Las Palmas, que son los sectores más amagados. El fuego venía de Plasilla, venía bajando, ha cruzado ya hasta este punto y es lo que más temen las autoridades. Esperan que mañana el viento no sea tan intenso, las temperaturas sean un poco benignas. Generalmente en la mañana la vaguada costera hace que el fuego disminuya su intensidad, pero a eso del mediodía, si se levanta el viento y aumenta la temperatura, la situación se va a complicar. Acá en Valparaíso y Viña del Mar. Buenas noches. Muchas gracias, Marcelo. Estamos hablando de San José de Maipo en el sector El Canelo, ya que hubo un grave incendio forestal. Está afectando cerca de 120 hectáreas allá, según lo que reportó la Oficina Nacional de Emergencias. Esa es la ruta G25 a la altura del kilómetro 19. Para la gente que no entiende cuál es la ruta G25, es específicamente el camino El Volcán o la continuación, en definitiva, de Camilo Enríquez. Pues ayer durante la tarde comenzaron las primeras llamas y es ahí cuando rápidamente se comenzó a propagar hasta el momento. Son estas 120 hectáreas que están afectando principalmente a vegetación y se está tratando de contener con qué objetivo, con qué fin de evitar la propagación hacia las viviendas cercanas que se encuentran en el lugar, principalmente algunas de material ligero que hay existentes a un costado del río ahí. Por eso es que la Intendencia Metropolitana es que ha estado, en base a la información técnica, trabajando con CONAF y también con la Dirección Regional de ONEMI y que se ha mantenido esta alerta amarilla para la comuna de San José de Maipo por este incendio forestal. Además, hay mucha preocupación en relación a las altas temperaturas que van a haber presentes durante esta jornada. Brigadas, técnicos, helicópteros y además no se descarta que se sumen diferentes especialistas para la jornada de este viernes, ya que al menos van a ser más de 31 grados. Entonces, esto se podría expandir para la comuna de San José de Maipo e incluso llegar hasta la comuna de Puente Alto Gonzalo Calo.